Bueno, 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 todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, veremos todas las luces de este día, todos los gobiernos, todos los venceros, aquí no nos va a parar nadie esta noche. No, tiene una canción, ¿qué dice? ¿Qué dice, qué dice, Rubén? ¿Qué dice, qué dice? Bueno, mientras vuelven a luz de esto. ¿Qué dice? Algo super improvisado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Vale? Esto es un jueguecito que ya, yo creo que ya no se lo haya pasado. Un juego para que necesitamos nuestra turquia, inteligente y rapidez. Entonces, las instrucciones del juego están dentro de la lista, así que hay que escuchar bien, ¿vale? De mente. Cuando yo diga a, vosotros decís a, cuando yo diga o, vosotros decís a. A, o, 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 o. A, o, 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 o Cuando yo diga vino, vosotros tenéis mesa. Cuando yo diga mesa, vosotros tenéis vino. Vino, mesa, vino, mesa. Vino, mesa, vino, mesa. Vamos a ver qué tal la fe, la historia va a continuar. Vino, 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 mesa. Vino, mesa, vino, mesa, vino. Vino, mesa, vino, mesa, vino, mesa. Vino, mesa, vino, mesa, vino, mesa, vino. Vino, mesa, vino, mesa, vino. Vino, mesa, vino, mesa, vino, mesa, vino. Muy bien, estamos a nivel. ¡Súpera la voz! Vamos a por el tercer y último nivel, ahora que se está volviendo. Y dice... Cuando yo diga pega, vosotros tenéis tina. Cuando yo diga tina, vosotros tenéis pega. ¡Pega! ¡Tina! ¡Tina! ¡Pega! ¡Tina! ¡Pega! ¡Pega! ¡Tina! Vamos a ver qué tal la fe, la historia va a acabar. ¡Pega! 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 Gracias.